Y todos se preguntan si mañana llueve o no llueve y a qué hora para tener preparados el paraguas. Y mañana la baja presión atmosférica va a generar esta inestabilidad. Primero, desde la mañana en zona centro y zona norte. Desde temprano van a tener precipitaciones. Zona sur, a partir del mediodía en adelante, empieza a generarse inestabilidad y también se abarcarían lluvias en esta parte. Así que mañana zona sur, todavía a la mañana no van a tener lluvias. A partir del mediodía, zona centro y norte, sí desde temprano. Las temperaturas van a seguir siendo algo elevadas por la mañana entre 21 y 22 grados. Y la máxima, como las lluvias van a llegar a la tarde en zona sur, va a seguir siendo elevada. 34 grados la máxima. Y las otras localidades de zona centro y zona norte van a tener unos grados más abajo. El sábado, acá la inestabilidad en zona sur ya se disipa un poco más. Vamos a tener una nubosidad abundante y por la tarde se despeja. Y en zona centro y zona norte, el sábado tendríamos algo de lluvias y ocasionales tormentas aisladas. Menos milímetros que el viernes. Las temperaturas descienden un poco más, entre 18 y 20 grados para este sábado. Y las máximas, entre 28 y 29 grados. Así que, para el sábado, desciende un poco más la temperatura. Y anticipa un poquito el domingo casi sin precipitaciones.